31 pinturas inspiradas en la vida y obra del poeta nicaragüense Rubén Darío fueron exhibidas en la Galería de Arte del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, esto bajo el marco de la celebración de sus 156 años de nacimiento. Bajo diferentes técnicas, 21 artistas del país centroamericano plasmaron su homenaje. Sugey López es una de las artistas invitadas, lleva más de tres años dibujando a Rubén Darío y para la exposición decidió pintarlo en acrílico. Ya esta es como mi tercera o cuarta vez que voy participando en esta exposición y mi obra se inspiró en los poemas de él ya, en cuando él se ponía a escribir o a leer, por eso tomé esa imagen de referencia donde él se ve leyendo. La exhibición también incluyó análisis de los poemas de Rubén Darío, estos corrieron a cargo del joven escritor Sergio Bustamante. ¡Gracias!